El día que la ciudad cogió y le dio la espalda al mar, escapó de temporal y fue alejado, no sé si mal. Condeno a los malagreños, al detierno le entra el radio, a otra lucha y sueño en el corazón del mar. Todos los días fue campo, ahora son hijos de afalto, y la sombra se abre en vaso, el reto de un alto. El cura su portada, su máquina, su pare, la manera malagueña y su relación, las hermanas, las deras, a los fomentas, ella pasa y una niña que no quiere subir a casa. Buenas ruas, moneditas, niña, no diga, 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 no diga. Si le da la frequita, llévate una rebequita, que es Maraca, ya sabemos lo que pasa.